Denuncia que fue víctima de la ira de un conductor que la golpeó con su auto en dos oportunidades. Ocurrió mientras la suboficial de tercera, Rosa Isabel Hidalgo Trejo, cumplía con su trabajo de dirigir el tránsito en el Ovalo Grau. La policía en Arroca hizo las señales correspondientes para que este auto se detenga antes del crucero peatonal. Sin embargo, el conductor César Miguel Chacalíaza Torres habría desobedecido. Me acerqué a intervenirlo, el señor se negó a retroceder, me paré delante del vehículo, me impactó por primera vez, retrocedió, se distrajo con el equipo móvil y me dio otra impactada. Los dos golpes que recibió le dejaron contusiones en las piernas, por lo que estará fuera de sus actividades durante una semana. El conductor del Volkswagen de placa HG2517 fue llevado a la comisaría de Cotabambas, donde habría manifestado que no escuchó las advertencias de la policía y que tampoco tuvo la intención de atropellarla con su auto. Sin embargo, la suboficial Hidalgo no cree en esta versión. ¿Tiene desobedección en las dos piernas, en una de las piernas? En una de las piernas, en la pierna derecha. ¿Y qué te dijo todo? ¿Al final qué te dijo? De manera desafiante que era sobrino de un coronel. ¿Igual te generaba que ha intervenido? Sí, igual hemos traído, pedí apoyo de vehículo de emergencia, del cuadrón de emergencia, vinieron a apoyarme, lo trajimos aquí a la comisaría de Cotabambas. ¿Qué tendría que decirle a su oficial? ¿Usted le pide disculpas? ¿Le pide disculpas a su oficial? Estamos pidiendo el video que nos dé la Municipalidad de Lima para poder, digamos, apreciar mejor las imágenes, ¿no? Y demostrar fehacientemente que ha sido una agresión a un efectivo policial que cumplía su función. ¿Qué cargo y qué sanción le correspondería a este señor? En este caso, se está investigando a este señor por delitos de violencia y resistencia a la autoridad. La defensa de la policía ha pedido que César Chacaliaza sea sentenciado en menos de 72 horas bajo la ley de flagrancia. Y exigen que reciba una pena no menor de siete años de cárcel. Permiso, 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 permiso.